Hablamos con Kendall Waston, defensor del Vancouver Whitecaps y de la Selección Nacional. Kendall, ¿qué representas a Álvaro Saurío dentro del grupo? Para mí, personalmente, Saurío representa a alguien que siempre lucha y nunca se cansará de luchar. Y yo lo admiro mucho a él y sé que para el grupo es muy importante Álvaro porque es de esas personas que siempre están detrás, viendo los mínimos detalles para uno mejorar. Entonces, Álvaro es muy importante para nadie, es un secreto. Y sabemos de que pronto vamos a ver a Álvaro, al que todos conocemos. Es importante porque ya cumplió más de 100 partidos y lo han llamado todos los entrenadores que han estado en la Selección en los últimos años. Correcto, por algo lo han llamado y por algo está en la Selección Nacional todavía. Entonces, no es algo de extrañar de que Álvaro esté con nosotros. Y él se ha ganado todas estas cosas y es de los delanteros que más goles tenemos. Bueno, nosotros no estamos en la intimidad de la Selección. Y sin entrar en detalles, ¿cómo es Álvaro ante el grupo? ¿Cómo le ayuda el grupo? Le ayuda en muchos aspectos. Él puede ver a un jugador de caído y trata de levantarlo, dando sus consejos por su experiencia. Entonces, son de esas cosas que él tiene. ¿Y qué ha aprendido Kendall con él? Yo, bastantes cosas con las que él me ha hablado directamente, entonces he tratado de ponerlas en práctica. ¿Qué te ha corregido? Ah, no, son cosas que yo me las dejo personalmente. Ok. Bueno, están dando un gran paso en las eliminatorias, están prácticamente a un punto de llegar. Y bueno, el grupo, digamos, que se está alimentando con Álvaro Saurio, jugadores de experiencia, jugadores de menos experiencia. Y están armando un grupo con los de Brasil 2014 importante, pensando en la hexagonal y en la Copa América. Sí, ya se ha venido con una base. Y los jugadores que se han incorporado también, se han incorporado de buena manera. Porque queremos luchar por ese objetivo y bueno, estamos a un pasito corto para llegar a la hexagonal.